Música Y cuando iba a humar, uno encendía más que tres, y por eso lo he enamorado, que a esa hora la pava pelaba, le pagaban dos vasos de vino, porque de su ceguera abusaba. Música Y por todo el barrio ya verlo pasar, los muros y las novedades oían cantar, parolero tú que chas que yo lo sé un poquito alumbrao, déjate este parol apagado, las cosas de querer que yo lo sirve nadie ha pasado de la luz de un parol estorbao, ay te parolero, parolero, porque a ti si flamenco te quiero, parolero tú que chas que yo lo sé un poquito alumbrao, déjate este parol apagado. Música Cierta no si el parolero, un baúl parol apagado, sorprendió una parejita, y en un plan estaba, de qué forma y qué sura, ya los dos se lo encontró, que le pasó la humera, y muy nervioso clamor, desde hoy por la ropa, Música 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 Yo una rosa, yo una rosa me encontré, con un extraño perfume, yo una rosa me encontré, esa rosa tramina, Música 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 y que fue de eso a dar esta marchita tú lo dejaste, tú lo dejaste entre besos y caricias de dos amantes ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! ¡Vivan los órganos del flamenco! Según dice la experiencia ¡Ay, la mujer nace del hombre! Según dice la experiencia Pero hay mujeres que son Como piedras de roqueña Que no tiene el corazón ¡Ay, de la alhambra al alba y sin! Un puente de plata hiciera ¡Ay, de la alba y sin! 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 ¡Ay, de la alba y sin!